hola amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a pulir un modelo en 3d de archicad si se dan cuenta tenemos en pantalla el diseño de una casa habitación que acabo de realizar recientemente pero nos puede mostrar ciertas líneas como en este caso de color verde estos contornos en el caso de los objetos igual aquí podemos apreciarlo en el coche y bueno ahora sí que líneas de color naranja contornos de color naranja en las ventanas y puertas nosotros lo que queremos hacer es eliminar estas líneas para que nuestro diseño y modelo 3d quede de mejor manera para una presentación ya sea laboral o escolar bueno para empezar lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú ver seleccionamos y nos vamos a opciones de vista 3d aquí podemos percatarnos que tenemos estas opciones colores propios simples que viene por defecto en el programa archicad colores propios detallado o colores propios con sombras aquí yo siempre les recomiendo para pulir el dibujo seleccionar colores propios detallado lo vamos a seleccionar y si se dan cuenta ya nos detalla de mejor manera las texturas pero se siguen viendo los contornos ok no hay problema ese es el primer paso ahora para eliminar los contornos de los objetos nos volvemos a ir al menú ver opciones de vista 3d y seleccionamos estilos 3d una vez que seleccionamos estilos 3d vamos a este apartado nos va a arrojar esta ventana donde tenemos fondo contornos sombras y puntos calientes vamos a seleccionar contornos y vamos a deseleccionar mostrar contornos una vez que lo deseleccionamos vamos a darle ok y si se dan cuenta nos desaparecen las líneas de los contornos de las texturas aunque siguen apareciendo las de las ventanas y puertas para eliminar la de las ventanas y puertas nos vamos a ir a el apartado de documento vamos a vista de modelo y seleccionamos opciones de vista de modelo nos va a desplegar la siguiente ventana donde nosotros nos vamos a ir a definiciones misceláneas para ítems de biblioteca vamos a seleccionar esa parte y nos va a mostrar este apartado mostrar líneas de abertura en proyecciones 3d si se pueden dar cuenta tenemos puertas ventanas y lucernarios para eso vamos a deseleccionar estas tres opciones precisamente para que nos deje a detalle el modelo en 3d una vez que la deseleccionamos vamos a darle ok y si se pueden dar cuenta van a desaparecer esas líneas de color naranja que nos estaban generando un dibujo pues ahora sí que no tan realista podemos darnos cuenta que ya no se ve ahora sí que ninguno de esos contornos y bueno ahora para hacerlo aún así más realista y de mejor calidad el modelo en 3d vamos a hacer lo siguiente nosotros podemos agregar un cielo hdri para tenerlo de fondo y aparte de esos sombras solares primero podemos agregar el hdri nos vamos a documento a imagen creativa y definir foto rendering vamos a darle clic en ese apartado y nos va a arrojar la siguiente ventana para lo cual nosotros vamos a irnos a este apartado de fondo que ya viene ahora así que por defecto una vez que se abre ese apartado y en esta flecha vamos a seleccionar ventana 3d ahora ustedes pueden descargar cualquier hdri de internet o si ya tienen algunos para eso nos vamos aquí a añadir para que nos arroje las siguientes la siguiente ventana por lo que yo voy a elegir un hdri aquí tengo 1 atardecer le voy a dar a abrir vamos a esperar a que cargue y una vez que empieza a cargar le vamos a dar ok listo si se pueden dar cuenta ya tenemos ahora sí que por defecto ese hdri y para que ustedes lo puedan observar ahora sí que en la pantalla nos vamos al menú ver nuevamente opciones de vista 3d estilos 3d y nos vamos a esta parte donde dice fondo vamos a darle clic vamos a seleccionar seleccionar esta parte como en foto rendering y ahora ya que seleccionamos esa parte también vamos a darle clic a sombras y vamos a seleccionar sombras solares una vez que ya tenemos ahora sí que esas opciones ya listas le vamos a dar ok y si se dan cuenta ya nos vamos a acercar al modelo en 3d que se ve más detallado donde nos muestra las sombras solares el cielo hdri ya no hay ningún contorno tanto en ventanas como en objetos y puertas que nos impida poder ahora sí que exponer nuestro proyecto a los clientes o en algunos casos escolarmente bueno espero que les haya gustado mucho este tutorial y que les sea de gran ayuda para que ustedes puedan mejorar sus modelos en 3d en el programa de archicad si tienen alguna duda con gusto lo pueden dejar acá abajo en los comentarios ya saben que es un gusto poder elaborar este tipo de tutoriales para todos ustedes poder compartir la información y la experiencia con este programa ya que al principio que generamos modelos en 3d si nos queda cierta duda sobre cómo eliminar esos contornos como agregar sombras solares entonces más que nada con esto ya nos va a dejar pues ahora sí que una gran satisfacción para presentar nuestros proyectos sale no olviden suscribirse a mi canal darle like al vídeo compartirlo con todos sus amigos y bueno esto sería todo nos vemos en la siguiente edición que tengan una gran semana amigos y cuídense mucho